Bien señores, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión les traigo la revisión o más bien un comparativo de la figura de Kratos de God of War 3 de NECA contra la de PlayerSky de God of War 3. Ok, antes que dar un saludo por ahí a Bert Rao, no sé si lo pronuncie bien, la verdad amigo, a Deadgar0125, a Manuel Pérez, a las figuras de Andy, a Sierma Orochimaru, Sasolín, Venom Velasco y El Lagarto. Un saludo por ahí camaradas. Tengo la de God of War 2 porque había visto reviews en que se preguntaban si se estaba reutilizando el mismo cuerpo para la figura de Kratos de God of War 3 y no. Bueno, la de NECA de God of War 2 está basada obviamente en el diseño del segundo juego. No están reutilizando ninguna parte, incluso la figura de Kratos de God of War 3 es más grande, ahí como podrán checar, es más, más grande. Al igual que los esculpidos ahí como podrán checar. Entonces son piezas totalmente diferentes, no hay ningún reciclado. Así que, bueno, estamos hablando de dos piezas totalmente diferentes. La figura está de poca madre en puntos de articulación, está bastante, bastante bien. Los esculpidos de los rostros están bastante, bastante chingones, ahí como podrán checar. Están muy, muy buenos. Están muy, muy buenos. Están muy, muy bien. Bien, cabe decir que tiene los poros de la piel, tiene puntitos que son los poros de la piel. El sombreado me parece que está de poca madre. Las tonalidades en gris que le dieron a la figura están bastante, bastante bien. Ese rostro tan agresivo, tan bien definido, está de poca madre. Ahí podemos checar las botas de Erles. Las espadas de Atenea o de Atena. Está muy, muy bien. Está jodidamente bien la figura. Y por último, rápido, pues los guantes de Hércules. Y que es el único punto malo que le veo a la figura, ya que la desestabiliza bien cabrón. Pero tiene muy, muy buen esculpido. También otra pregunta. He estado platicando la otra vez con Isra Hernández, que también había encargado esta figura en Facebook. Que venía floja de las piernas. Así que sí, efectivamente viene floja. Si tú la pones erguida, pues empieza a mover de un lado a otro lo que es el bollo que lleva en la entrepierna. Así que yo supongo que sí, efectivamente vienen así todas las figuras de Kratos, o quiero suponer. Al igual que los depredadores, los que ya llevan un bollo aquí en la entrepierna, también se hacen bastante, bastante guangos. Ahora sí, vamos a compararlo con la figura de Player Sky. No puedo compararlo con el de God of War 2, porque son dos piezas totalmente diferentes. Tanto si lo ves en el juego de PlayStation 2 como en el de PlayStation 3, pues son totalmente diferentes los diseños. Bien, entonces vamos a checar la de Player Sky. Una cosa que repetí bastantes veces cuando le hice revisión a esta figura es que Player Sky hace unos esculpidos muy, muy malos. Y se puede notar en el rostro, aparte de que no está simétrico, aquí tengo la otra cabeza, no se parece en nada, se la come Nika. En un video, el último que le hice a Harley Quinn de la misma marca de Player Sky, que desde mi punto de vista me parecía que Player Sky nada más sombreaba a lo pendejo. Y sí, efectivamente, pueden checar que lleva una sombra que más que como sombra parece suciedad y que está colocada nada más a lo pendejo. Ahí, ¿cómo podrán checar? Hasta parece que le está saliendo ahí una pinche patilla. En comparación con la de Nika, Lo que le da el sombreado adecuado es la tonalidad más gris que lleva en la piel. Y las sombras van de acuerdo a como va la fisionomía de la figura, por decirlo de algún modo. Mientras que la de Player Sky es así como de, eh, este, tú ponle ahí este, sombreados, aunque no sepamos en dónde chingados se los estemos poniendo. Pero, bueno, además de que utiliza un tono bastante brillante en la armadura. Eh, me gusta más la de Nika, se come por mucho la de, la de Player Sky. Creo que aquí va bien, va bien, va bien, va bien, y de repente el sombreado como que te saca de onda. Y lo que definitivamente es imperdonable es el rostro. Bastante, bastante... En algunos perfiles como que da el gatazo de que es Kratos, pero si lo pones de frentes, se pierde totalmente, Mmm, pero... Bueno. Definitivamente la figura de Nika para mí es la ganadora. Se lleva de calle a la de, a la de Player Sky. Y... ¿Qué puedo decir? Tiene cositas que me agradan de la de Player Sky, pero francamente lo más importante es que tu figura represente a... El personaje ya sea de serie de TV, eh, de alguna película, anime, en este caso de un videojuego. Y si tú no logras captar esa esencia, pues francamente la figura se pierde. Eh, definitivamente si todavía estás preguntándote qué figura comprar, si la de Player Sky o la de Nika, la de Nika. La de Nika me atrevo a decir que está al 100 con su contraparte del videojuego. Y bien señores, espero que les haya gustado este comparativo y si no ya saben pueden mentarme la madre. Y con esto me despido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!